En el oriente de Antioquia hay gente pugante que madruga a trabajar A través de sus montañas nos enriquece toda su diversidad Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente Así es oriente y así es su gente Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión Así es mi tierra, así es su oriente El trabajo social en el oriente antioqueño se refleja en la solidaridad, la educación, el deporte, la cultura y la asociatividad Beneficios que se convierten en punto de partida para el trabajo de las fundaciones sociales Así es oriente El oriente antioqueño ya es reconocido por la pujanza de personas e instituciones Que a través de su trabajo diario se proyectan a nivel departamental y nacional En nuestro recorrido encontramos una fundación Que gracias a su gran impacto social en la región y en otros lugares de Colombia Hoy es reconocida por el aporte que hace al desarrollo social desde lo deportivo La educación, la cultura, el apoyo a la asociatividad y las comunicaciones alternativas Entre otros muchos más espacios que se ve representada la solidaridad Para fortalecer el desarrollo humano de las comunidades Como lo viene haciendo la Fundación Social Co-Granada Las políticas sociales y comunitarias son el pilar fundamental con el cual desde la Fundación Social En forma directa o a través de contratos con otras instituciones Se viabilizan y dan las prospectivas y escenarios posibles para el desarrollo integral del ser La educación definida como el proceso de socialización de los individuos Y la forma de transmitir conocimientos, valores y costumbres Ocupa en la Fundación Social un lugar predominante Y es por ello que apoya proyectos de educación como es el mejoramiento de infraestructura en instituciones educativas En búsqueda que más niños y niñas, tanto de la cabecera urbana como rural Asistan a clase en condiciones adecuadas que permitan su buen desarrollo escolar Co-Granada con todo este apoyo y esta colaboración que nos ha dado Nos ha permitido que acá en el Centro Educativo Buenavista Los niños sientan más armonía, sea más lúdico el trabajo Porque la escuela quedó muy bonita En esta institución educativa, que es un centro educativo rural Se hizo un trabajo, un convenio con la cooperativa de Co-Granada Con la ayuda de la Junta de Acción Comunal y la Alcaldía Municipal Mejorando por completo nuestro escenario educativo Mejorando por completo nuestro ambiente de aprendizaje Los niños vienen más contentos a estudiar Porque la escuela estaba en muy malas condiciones Habían goteras, espacios de baldosas quebradas En los cementos también Entonces esto mejora por completo la calidad educativa de los estudiantes A todos los niños les agradecemos a Co-Granada por esta ayuda tan bonita Se organizó la escuela Y esto es importante porque mejora la calidad de la educación Y también de vida de la comunidad Visto que la escuela es como el centro de la vereda Porque con esto se está mejorando cada día la calidad educativa de los niños Ustedes pueden observar como en este momento poseemos una institución muy bien arreglada Con todas sus aulas muy bien pintadas Sus patios, sus pisos se encuentran en buenas condiciones Anteriormente no contábamos con esto Bueno aquí se reformó lo que es el comedor de los niños y la cocina Fuera de esto los servicios de niños y niñas Fueron reformados, organizados, quedando en perfecto estado Antes estaba la pintura un poquito removida Y en algunas partes estaban Algunas baluzas estaban quebradas y habían huecos Y ahorita ya no las arreglaron y queda mucho mejor La calidad de la educación no solamente va en los conocimientos impartidos Sino también en los espacios, en tener espacios adecuados Y que sean agradables, que sean amenos para los niños Bueno yo me siento bien con la escuela así Siento que ya no hay tanto peligro No es organizada La buena imagen Últimamente la han mejorado Pues yo he visto el mejoramiento siempre Gracias a muchas entidades que han colaborado con la escuela La escuela es un punto de encuentro Donde encontramos las comunidades, nos reunimos Es el punto de encuentro de todas las gentes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendice Señor, bendice estos alimentos Que por tu bondad vamos a recibir Bendice las manos que los prepararon Dale pan al que tiene hambre y hambre Y al que tiene pan, amén Si bien los restaurantes escolares son espacios para la alimentación de niños y niñas La fundación a través de este proyecto genera bienestar Apoya la educación y contribuye a la salud de quienes están favorecidos por estos El municipio solo no haría nada Tenemos que trabajar articuladamente Y Cogranada Fundación Social Ha desempeñado un papel grandísimo en el municipio Con su corresponsabilidad social Donde contribuye enormemente Yo pienso que nos da más de lo que realmente deberíamos de tener como municipio Y de verdad que nos sentimos muy contentos Y nos hemos sentido halagados y bendecidos por Dios En el momento que llegó la fundación a nuestro municipio Porque se ha visto el cambio Y se ha visto el apoyo No hemos encontrado uno en ellos Independiente en todos los procesos sociales que se gesten en nuestro municipio La alimentación es un factor bastante importante En el desarrollo físico, emocional y cognitivo Del ser humano En especial en el desarrollo de los niños Agradecemos entonces a Cogranada Por el apoyo que nos está dando a los centros educativos Con la alimentación Especialmente con el almuerzo Ya que con este apoyo Están beneficiando a las comunidades A los estudiantes Y a toda la población del municipio de Alejandría Es una alimentación acá en la escuela Que nos ayuda a crecer A estar sanos Y que es muy rica Pues en cuanto Como tiene un buen almuerzo Muchos niños de la institución Tienen un buen rendimiento académico Y también ayuda mucho a su crecimiento El reportero joven Es otro de los programas de formación Que da la oportunidad A los jóvenes de varios municipios Donde la Fundación Social Ejerce su labor solidaria Generando proyectos enfocados En la comunicación social En medios alternativos Permitiendo así Que sean estos jóvenes Quienes por medio de los audiovisuales Den a conocer a nivel internacional Las actividades sociales De sus localidades Es darle un espacio a los jóvenes Darnos un espacio Para que nosotros Nos liberemos de todos los sentimientos Expresemos lo que sentimos Y los medios de comunicación Es una de las mejores cosas Para expresar lo que sentimos Para liberar nuestros criterios Nuestras formas de pensar Para ser sobre todo Escuchados Uno, tres, tres, dos Hola amigos de Cogranada Somos del reportero joven De la vereda La Milagrosa Y hoy les vengo a contar Lo que hacemos en los ratos libres Bienvenido Bueno, la experiencia En el reportero joven Me ha parecido muy excelente Porque puedo aprender más de las cámaras Y ser una profesional más adelante Gracias a Cogranada Que nos ha abierto las puertas En el mundo del reportaje Porque podemos aprender mucho Sobre el mundo de las cámaras Y ser cada día mejor Para mí O para todos nosotros Es como gratificante Ver el trabajo realizado Después de quemarlo en un CD Y instalarlo en un DVD Ver lo que logramos Por medio de un sistema De videos caseros Como es el que encontramos En nuestro computador Y ver el material Que vamos a enviar Después de tanto trabajo Para concursar así En el reportero joven De Cogranada En la experiencia Que hemos tenido En el municipio de Concepción Nosotros los que estamos Haciendo parte Del reportero joven Ha sido muy bonita Porque hemos sentido El apoyo de la cooperativa Hacia nosotros Hemos notado Como la cooperativa Ha tenido en cuenta La población juvenil Y se ha enfocado en nosotros Dándonos apoyo Y motivándonos Para salir adelante siempre Hola mi nombre es Valentina Cardona Pertenezco a Semillera Audiovisual Y me gusta porque Uno aprende muchas cosas Sobre las cámaras Sobre los medios de comunicación Y porque me encanta mucho Esto de la televisión Hola amigos La emisora Cogranada Radio Es un proyecto Donde ellos apoyaron Y vieron la necesidad De informar Lo que sucedía En toda la parte De la cooperativa En la parte institucional Y transmitirlo A través de internet Es una emisora virtual Y esta emisora Pues la aprovechamos Para que todos Esos niños Que están en el semillero Viendo radio Televisión Todos los medios De comunicación Se involucren más Con esta radio Se involucren Y hagan las prácticas Ellos en una radio real Para ellos A veces hablarles De radio Sin tener la radio Es muy difícil Hacer un proceso Ya con este Proyecto montado Va a ser mucho más fácil Para los niños Ellos adecuarse Tener la consola Coger los micrófonos Entonces es un proceso Muy bonito Recuerde que estamos En Congranada Radio Hola mi nombre es Tomás Murillo Pertenezco al semillero audiovisual Del municipio de San Carlos Me gusta el tema De la radio Porque transmitimos mensajes Y nos comunicamos Tanto municipal Como internacionalmente 12 del día 18 minutos Están escuchando La mejor emisora virtual A través de internet www.cogranada.com Soy DJ Chica Acompañándolos En esta tarde Tarde de miércoles Recuerden que ustedes Pueden solicitar sus canciones Llamándonos al 311-356-3597 Programa de Bueno para mi Es muy bueno Tener la emisora Acompañada Acá porque Me entero de muchas Cosas que hay Dentro del municipio Los programas Proyectos Que tiene Y así Hacéselo saber A mis amigas Y también Los eventos Que se realizan Dentro del municipio Para la asociatividad También se tiene Un espacio Para que quienes Emprenden Este camino Reciban la formación Y asesoría necesaria Para que su proyecto Para que su proyecto Alcance los objetivos Como es el caso De la Precooperativa Alcon La Precooperativa Pama Y Remango Se han fusionado Desde el año pasado Y ha resultado La Precooperativa Multicativa Alcon Que significa De Alejandría Y Concepción Hemos venido Haciendo algunos Trabajos Como convenios Con las asociaciones De ganaderos De fiqueros También hemos Comercializado Algunos productos De las huertas De las finquitas De allí De Remango En CoGranada Nos han ido Haciendo el acompañamiento Para prepararnos Jurídicamente Y también Administrativamente Además Nos han cedido Un local Para tener La oficina Que está dotada Con su computador Y los implementos Necesarios También nos cedieron Un local Donde vamos A copiar Los productos De Alejandría Y Concepción Y allí Los procesaremos Y se comercializarán Somos socios Alejandría Y Concepción Nos unimos Con el fin De comercializar Productos De los dos municipios Con el fin De que En nuestros municipios Haga un comercio justo Nosotros Como también Artesanas De la vida Queremos Promocionar Los productos Como el champú El gel Y todos estos productos Que nosotros Producimos Aquí en nuestra vereda Además de los productos Naturales Que estamos fabricando Para aseo Venimos trabajando Con la asociación Artesanas de la vida Con pollos de engorde Con cerdos Con panela Productos láteos Que se van a comercializar A través de la precooperativa Fortalecer los procesos De las escuelas deportivas Con el fortalecimiento Del club deportivo Co-Granada Permite tener Un interés Por la práctica De la disciplina Del fútbol Tanto femenino Como masculino Patrocinando Su participación En diferentes torneos Como Liga Antioqueña Y Ponifútbol Entre otros Soy un convencido De que estos proyectos Sociales Que ha generado La fundación social Co-Granada Han tenido Su retorno Que nos da Gran satisfacción No solamente A nosotros Como comunidad Sino Al aporte Que hacemos Socialmente En ciudad Nuestro eslógan Es formación Deportiva Y solidaria Formación humana Donde Hemos contribuido No solamente Con la herramienta Del deporte Hemos contribuido Al crecimiento De los proyectos De vida De muchos De nuestros niños Y de muchos De nuestras niñas Que trabajan En los barrios populares Bueno, a mí me parece Muy interesante Esta serie de actividades En estos lugares No podemos decir Retirados De la De la área urbana De las grandes metrópolis Sino A nivel intermunicipal Hablando dentro del campo Es importante Porque Ahora dentro Del medio El cual Queremos nosotros Cuidar el medio ambiente Es necesario Que los niños Se ocupen Disfrutando Del entorno A la vez Y teniendo Una oportunidad De tratar De salir adelante Como en este aspecto De la disciplina Del fútbol Desde muy pequeño Le estamos inculcando A ellos Como deportistas En su tiempo libre Pues Que le dedique Al deporte Para que ellos Así vayan Generando Desde pequeño Una disciplina Y vayan Teniendo Responsabilidades Porque eso En ellos Por ejemplo En el caso De mi hijo Le gusta mucho Entonces él Anhela ser Un futbolista Profesional Mi hijo Es muy apasionado Por el fútbol Desde muy pequeño Y entonces yo Estaba pues Llegándole a apoyar En mis capacidades Lo mejor posible Que he estado Pues Por regar la cara adelante Por eso Yo estoy haciendo el esfuerzo A mi me toca Hacer un esfuerzo Bastante Porque me toca Desplazarme Media hora 40 minutos En moto Para traerlo Jueves y sábado Estoy viniendo A traerlo al entrenamiento Estoy haciendo el esfuerzo Porque me parece Que es una oportunidad Buena para el niño No solo se brinda Espacios de formación En fútbol En el oriente antioqueño Sino que se extiende A diferentes barrios De Medellín Cali Bogotá Barranquilla Cartagena Como estrategias Como estrategias E instrumento fundamental Para desarrollar valores Y sentido de pertenencia Por la solidaridad Como camino Del ser humano Es una experiencia Demasiado grande Ya que Podemos desarrollarnos También como personas Como seres humanos Porque podemos compartir Con demás compañeras Podemos conocernos También como personas Esta experiencia Ha sido demasiado Significativa Para mi vida Ya que Me ha apoyado Demasiado Para mi crecimiento Personal Y aparte De que nos apoyan Con todo Pues económicamente Con los uniformes Y Con las Pues con las personas Que estudian Y trabajan Nos dan la mano Y eso nos ha dado Que nosotros Nos facilite La posibilidad De poder estudiar Y trabajar A la vez Y aparte De poder Practicar el deporte Muy bueno Porque Gracias a Dios Tengo un profesor Que es muy bueno Tengo amigos Que de verdad Valen la pena Ha parecido excelente Nos han apoyado mucho Gracias a Dios Nos han dado La inscripción Para poder jugar Liga Antioqueña Y me parece Excelente el club Resaltamos la labor De las fundaciones Compromestidas Con el desarrollo En el oriente antioqueño Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Promedios y Logística Cooperativas de ahorro y crédito Con Granada Con Granada Vigilado Super Solidaria Inscrita Fogacop Cascada Estérea 107.4 FM Refrescante Compañía Cooperativa de ahorro y crédito Pio 12 De Cocorna Limitada En su presente Y en su futuro Fundación Solidaria Oriente Antioqueño FUSOAN Solidarios por la paz Y el desarrollo Hace 50 años nacimos Para crecer Con nuestros asociados Cooperativa León 13 Limitada De Guatapé Azulino 88.4 FM El color de la radio Confiar Es ahorro y crédito Con solidaridad Para el bien vivir Porque el futuro es confiar Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia Juventud Estéreo 88.5 FM La radio que quieres escuchar Anímate Participa y gana Una table O una bicicleta Abre tu cuenta de ahorro Semillitas Cooperativa Con San Luis Más cerca de tus sueños Turística Estéreo 95.4 FM Más cerca de ti Cooperativa de ahorro y crédito Creafam Ahora somos más de 38.000 asociados Creafam El progreso está contigo Promedios y logística Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas asociadas Para la administración municipal Es de vital importancia El trabajo interinstitucional Que a través de su gestión Ejecuta diferentes proyectos Demostrando una vez más La importancia del trabajo solidario Para generar oportunidades a la comunidad El municipio de San Francisco Es un territorio que viene del resurgir De épocas de la violencia y conflicto armado Donde Para nosotros es de vital importancia Y lo que se viene manejando con el sector solidario Hombre, ha sido vital Es por ello que en un ambiente De fraternidad De solidaridad y de colaboración mutua Con la administración municipal Con el actual alcalde Emiglio Escobar Hemos podido llevar a cabo Muchos programas de desarrollo Para el municipio de San Francisco Al inicio de administración Teníamos una percepción De dificultad De que la población Se nos capacitara Se nos formara para el empleo Tenemos montado En convenio Con la administración municipal Con el SENA Y con la cooperativa Pio 12 Un taller de confesión Y estamos capacitando Perona en esa área Pues lo que le quiero decir Al señor alcalde Que le agradecemos mucho Por este aporte Que nos ha estado dando Que nos paga el local En las máquinas Al igual que el señor Alirio Gerente de la cooperativa Pio 12 de Cocornal Que también nos tiene unas máquinas Aquí en Comodat Y esas han servido Para las que están empezando a aprender Praticar en ellas Y que nos sigan colaborando Para ver si podemos Seguir adelante Y podemos Más tarde Una microempresa Para generar empleo Para muchas madres de familia Aprovechando de manera responsable Los recursos del municipio Y en búsqueda de una formación Para el empleo Se crean nuevos convenios Preparando a un grupo De emprendedores En la labor de la evanistería Estamos formándolos En la optimización O en la transformación De la madera Al igual que en pintura Y otros artes oficios Que están desarrollando En el municipio de San Francisco Esto con el ánimo De que nuestra población Y nuestra juventud Tenga otra opción De empleabilidad O de tener una formación especial Para la vida laboral Ya hay aquí Emprendimientos De carácter individual Y de carácter solidario En torno a la evanistería Uno formarse empresario Solo es muy difícil El apoyo que estas instituciones Nos dan a nosotros Nos fortalecen Tanto en la parte educativa Que es la que más Más apoyo da Pues porque uno adquiere Conocimiento Y también con aquellas instituciones Que le aportan a uno Para poder Tener la materia prima Para elaborar los Los productos A sacar A comercializar Llegamos al final Por hoy En Así es Oriente Recuerden visitar Nuestras redes sociales En Twitter Y en Facebook Y nuestra página En internet www.asiesoriente.com Este es el Oriente Solidario Así es Oriente Así es Oriente ¡Gracias! ¡Gracias! Promedios y Logística